a pesar eso de verdad es un ejemplo de seguir a pesar de la dificultad de ellas verdad no saben ver pero son trabajadoras son trabajadoras siempre que chas taquilak qué tal amigos bienvenidos en otro vídeo más de juntos podemos verte hoy nos encontramos aquí en rancho verdad o esto rancho o solo aldea rancho es rancho es bueno pues este nos encontramos aquí es de sacualpa el kiché y pues nos encontramos aquí buscando doña evarista y doña juanda esperemos que se encuentren en casa ahorita vamos a llegar con ellos ya que sí muchachas bueno nos dijeron que están por aquí allá donde pasa creo que el agua del agua sí ahorita vamos a ir a buscarlos es doña evarista y doña juana estamos aquí caminando qué es esto aguacate verdad creo que sí aquí sí da el aguacate vamos a ver dónde nos vamos a encontrar qué bonito todos estos lugares pero no sé cómo es vienen hasta aquí verdad es peligroso no se pueden caer aquí y ya viene alguien y Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué es lo que nos vemos? Sí, sí. ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Este está aquí? Él, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues aquí encontramos aquí a doña Evarista. ¿Vas? Aquí. Ahí es Juana de Chá. Ah, sí, ella es doña Evarista. Ah. Juana es su hermano. Ah, bueno. Seguimos a lavar ropa, dice. Sí, pues. Ahora, pues, como podemos ver, aquí están, pues, ellas no pueden ver. ¿Y cómo le hacen para llegar hasta aquí? ¿Qué es lo que nos vemos? No, no. Dice que ya saben el camino de memoria, dice. Sí. No, no, no. ¿Cómo es Dios, verdad? Ayuda a las personas que le hacen, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo es Dios, verdad? No, no. No, no. Bueno, pues aquí vemos a doña Evarista. Allá está doña Juana. También ella no puede ver, pero aún así hacen su oficio, ¿verdad? Sí, pero tiene su pozo ahí, donde está lavándose la piernita. ¿Tiene su pozo ahí? Sí. Mira, nos parece la triste situación de las abuelitas aquí. Como podemos ver, siente sus pasos. Ya se imagina dónde está. Ay, me da mierda, me dice que se caiga ahí. Así es como yo, o también, no. Como decía verdad, a pesar de que no pueden ver, ellos la han hecho poco, son bien limpiecitos, como es como lo que trae, está limpia. Aquí es donde tiende su ropita, mira, le han arreglado aquí para que lo cuelgue, y también para que no se vaya a caer porque aquí está peligroso. Vamos a ver aquí a Doña Juana, mira el agua que está limpia, sí está limpiecita, le hace falta una limpieza de las hojas, nada más, la rita nomás ahí se muere, viste, Doña Juana, qué bonito se ven trabajando. A pesar de eso, de verdad, es un ejemplo de seguir, a pesar de la dificultad de ellas, de verdad, no saben ver, pero son trabajadoras. Son trabajadoras, sí. Siempre que chach, tequila, no, 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 no. Son trabajadoras, sí, no, 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 no. ¿Puedo tener la misma, no? Pero, si, intentan ir. El agua abierta. 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 Qué bueno que aquí se iba el agua. Este no es una corriente. Aquí es donde... El agua abierta. Ah, hay otro ahí. Vamos a ver. Ah, quiero ver también. Ustedes ahorita no lo han lavado. Ah, necesita una limpieza, es cierto. Veo nomás. Ah, qué lindo. Y se mira todo seco. Sí. Mira cómo está la tierra todo. Qué chulada. Debajo de un árbol. Sí. Bueno, ya que... Ya que estamos aquí, ¿verdad? Pues estaba un poquito retirado de su casa. En la casa de ellos, ¿verdad? Y pues... Y es que quieren ir a recibirnos en la casa. Le decimos que está bien que estén aquí. No hay problema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le vamos a entregar ya que nosotros lo que tenemos para ellos es efectivo. Sí. Ajá. Y cómo le hacen para ellos, para su... Cuando compran algo, cada quien compra separado o todos juntos lo compran? No hay problema. 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 Igual. Ah, igual. Igual. Ah, igual. Igual. Ah, igual. Ah, igual. Ah, igual. Sí, pues. Ya que son dos, viven en la misma casa, dicen que juntos lo compran, pero... Le vamos a dejar mitad y mitad a cada uno, ¿verdad? Ya ellos ya... Miren cómo lo gastan, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Bueno, nosotros traemos una cantidad de 600 quetzales aquí para esta familia. Y aquí son dos abuelitos aquí. ¿Cómo es? Vale. Le vamos a dejar... 300 quetzales a cada uno. Aquí Doña Juana nos está preguntando si nosotros somos los que hemos llegado aquí antes. Sí, sí se acuerdan. Sí, sí se acuerdan. Se acuerdan también. Solo que no nos conocen, pues, por la situación. Bueno, entonces acá voy a hacer entrega, ¿verdad? De 300 quetzales que mandó nuestro seguidor anónimo. Son 600 lo que mandó. Entonces nosotros vamos a dividir 300 y 300 en cada uno, ¿verdad? Ya que son dos abuelitas que viven en la misma casa, ¿verdad? Ya que... Entonces le voy a explicar aquí a la abuelita. Esto nos da un acuerdo. Si, de 300 sanitarios. Bueno, eso es algo que también nos está preguntando. growlas en el medio, y yo ya o la cállese. Todos estos abuelos se acuerdan que los demás han habido. ¡Vamos! Porque el de 300 sanitarios que no se acuerdan. Usted es algo que es algo que es algo que es algo que tenemos que... ¡Vamos! No, eso es algo que es algo que es algo que es algo que nos está... No, eso es algo que es algo que nos está preguntando. ¿No, va a ver? ¿Vamos a ver? E algo que piensa que nos está preguntando. 800, 200. 800, 300. 100. Bueno, acá ya hicimos entrega de los 300. Ya tenemos a nuestro. No, no hay nadie. Ni siquiera, no hay nadie. Ya, no en todo. Ya no. Ya no. Ya no. Si, cuando ayudas a robar, no tengo que ser presentada, que se pierda la pachiquera. Entonces, bueno acá escuchamos a Doña Juana, pues ella dice muchísimas gracias por el gran apoyo, que Dios lo bendiga a usted por el apoyo que le brinda. Así es, Juana. Vamos a dejar aquí a Doña Evarista también, ya que... Ella está lavando, ¿qué? Ella está lavando aquí. Pues aquí le vamos a estar haciendo entrega de 300 quetzales también. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias amigo que te encuentres allá en Estados Unidos, que mandaste esto. También vamos a ir con Don Basilio, allá en Canillá, también. Ya que estamos en camino, y pues nos queda como una hora más, una hora y quince, una hora y quince o veinte minutos para llegar. Por ahí. Ajá. Entonces, ya este... Vamos a repartir también para Don Basilio y así, estamos ahora. Muchísimas gracias por todo. Aquí andamos entregando, y pues, gracias por ayudar aquí a las abuelitas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.